Preparándonos, digamos, para recibir el nuevo programa, dentro de un rato. En un ratito nada más, todo se ve por la pantalla del canal, todo se ve. Todo, todo. Así que todo el nerviosismo de la previa lo vamos palpando nosotros, ¿no? La tensión. Es que es linda la adrenalina esa. Sí, hermosa. Para toda la programación, ¿no? Que está renovada, que tiene productos distintos, mucho esfuerzo. Arranca, nuevo desafío. Hermoso. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en esta semana? Bueno, hoy el tema del día, el acto que se va a hacer en Tucumán, que arranca a la medianoche prácticamente, ¿no? Con esperar el 9 de julio. Con un acto que viene bastante devaluado, lo que se había pensado en su momento, ¿no? Se habló de algo fundacional para la Argentina. Me parece que estamos lejos de una pretensión de esa naturaleza. Con 10 puntos que tienen llenos de generalidades, sin fechas, es bastante ambiguo, por cierto. Además, es que algunos gobernadores dijeron, no tiene sentido no suscribirlo y no ir si no tiene inmerso dentro de esto obligaciones concretas, ¿no? O sea, quedó bastante genérico, digamos. Y con muchas ausencias también va a haber algunos gobernadores que no van a estar. Se habla que puede haber entre 17 y 18. Ahí hay una duda dando vuelta con el gobernador Zamora de Santiago del Estero, ¿no? Es el que está más... Que todavía no ha definido, digamos. Sí se sabe que no va a estar Axel Kicillof, Infrán, Ciliotto, Quintela, Gustavo Melela. Pero Zamora hay un signo de interrogación. Vamos a ver qué pasa. No van a estar los cuatro integrantes de la Corte. Claro, en el medio de esto salió el tema no solamente del pliego del juez Lijo, en el cual el gobierno nacional insiste con esto, sino a su vez también la idea de la ampliación de la Corte, ¿no? De 5 a 7 miembros. Así que en el marco de esta turbiedad que existe en la relación con el otro poder del Estado, los cuatro integrantes de la Corte que están hoy en funciones dijeron que no van a estar. Javier Mele va a salir a las 19 desde Buenos Aires, va a llegar a las 21 a Tucumán aproximadamente, ahí se traslada a un hotel. A las 23 empezarían los actos oficiales. Este otro tema también, en Tucumán creían que la conmemoración del 208 aniversario iba a ser distinta también, ¿no? Con mayor presencia del presidente, con actos, y terminó siendo una presencia muy escueta la de Javier Mele y en Tucumán, porque a las 9 de la mañana tiene que estar en el TV1 en Buenos Aires, quiere decir que a más tardar a las 5 va a estar saliendo del hotel para irse a Buenos Aires y poder llegar, ¿no es cierto?, en tiempo a esto. Así que son muy pocas horas las que va a estar. Esto también en Tucumán es como que desinfló un poco las expectativas, que te lo reitero, no son, tampoco son muchas, digamos, ¿no? Aclaró la CGT que no va a estar. Miguel Pichetto, con Hacemos Coalición Federal, dijo que también que una foto es nada más que una foto marketinera, que no cambia en nada porque, bueno, reconoce que no hay las cuestiones de fondo. Se incluyó el tema de la educación como un punto más, creo que el punto 4, no está la educación universitaria, que le dio un dolor de cabeza grande a Mele y no porque la manifestación que hubo en las universidades por el recorte presupuestario fue grande. Bueno, en este marco se llega a lo del día de hoy, ¿sí? Y ayer participó Javier Mele y también en Camboriú, ¿no es cierto?, en este acto que habían hecho los conservadores en Brasil, con, bueno, estaba toda la expectativa porque se había enojado mucho Lula con esto, ¿no? Lo tomaba como un desafío muy fuerte. Aclaró que iba a haber sanciones diplomáticas y Javier Mele y volvía a expresarse referido a Ignacio Lula da Silva de la manera que lo había hecho. Bueno, a ver, protegió mucho a Bolsonaro, dijo que era un perseguido político. Cuando habló del socialismo, que habló bastante, todo el eje estuvo acá, se refirió mucho más a la situación de Venezuela, habló más de Maduro, no nombró a Mele y gracias a Dios, bueno, ya demasiado tensas están las relaciones. Además, ni siquiera hay garantía que estas relaciones puedan llegar a feliz término, hay muchos problemas con Brasil. Así que está el tema planteado, gracias a Dios, Javier Mele y ayer tuve una actitud un poco más coherente con lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, los cuidados diplomáticos que hay que tener. O sea, fue a otro país, ya esto ponía nervioso a todo el mundo. Bueno, gracias a Dios tuve el tema mucho más tranquilo, ¿sí? Fue acompañado por Adorni, que también Manuel Adorni fue uno de los disertantes en esta juntada, digamos, y la defensa ultranza de Jair Bolsonaro. Mondino participó del tema del Mercosur, habló del Mercosur dormido, digamos, no cayó bien la ausencia, muchos hacían memoria, es la primera vez que un presidente no asiste de esta manera para ir a un acto partidario en otro país, no vieron como, muchos lo ven a esto como un desaire demasiado fuerte, de todas maneras, Mondino pareció no tomar nota de esto y habló, acusó el recibo de la crisis que vive el Mercosur, de lo dormido que está, que necesita un shock, bueno, estuvo por acá el discurso. Sturzenegger asumió finalmente el día viernes, ¿sí? Se habló mucho del tema hojarasca, bueno, hoy se va a hablar mucho de algo que vamos anticipándolo que va a ser con la desregulación del transporte aéreo comercial. Hay que prestar atención en esto porque acá va a haber medidas que van a generar muchos enojos, ¿sí? Sobre todo que tienen que ver con nuestra aerolínea nacional, con aerolíneas argentinas, tiene que ver con intercargos, tiene que ver con una serie de desregulaciones muy fuertes que seguramente van a traer dolores de cabeza y van a traer opiniones encontradas, ¿sí? Pero la realidad de aerolíneas argentinas, yo creo que todos un poco la conocemos, la impronta de la cámpora dentro de la aerolínea, de la cámpora dentro de Intercargo, que es la que hizo el trabajo sucio para sacar muchas aerolíneas de acá, entre ellas la TAM, por ejemplo, bueno, van a desregular fuertemente este tema. Sturzenegger es polémico por donde se lo mire, ya empezó a generar polémica con Luis Caputo, ¿no es cierto? Donde se habla de de qué manera se van a ir pisando los talones entre los dos. Habló en su momento de tomar examen para poder ingresar a la administración pública, Ate ya lo cruzó, dijo que era una aberración. Bueno, va a ser una gestión polémica, no tenga ninguna duda. Ya tal vez se haya llevado a alguno de los... O sea, ya empezó a generar los primeros heridos, ¿no? Porque Fausto Espotorno, que es del Consejo Económico de Mileit, renunció el día de ayer también, se conoció, fue echado, dicen algunos, porque, bueno, dijo que Caputo era un ministro de transición, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que muchos opinan eso, la llegada de Sturzenegger es ir preparando el terreno, lo que tendría que ser una carrera de posta, es tan mala la relación que existe entre los dos, que puede llegar a ser un roce muy feo. Así que formó parte de lo de Sturzenegger, que va a dar mucho que hablar en esta semana, sin lugar a duda. La movilidad jubilatoria, el gobierno está planteando cambiar ello, o sea, negociar y cambiar la ley de movilidad jubilatoria. Lo que se pretende es que hay mucho temor que la ley salga y que lo obliguen a Javier Milei, ¿no es cierto?, a tener que vetarla, e inclusive hay mucho temor que ante el veto se puedan lograr los dos tercios y volver a ponerla, lo cual sería para el gobierno un golpe muy duro. Hoy se estaría negociando, ¿no? Algunas cuestiones de estas, dicen, para modificar. Aparte, esta ley de movilidad jubilatoria tiene adentro una cuestión que es muy compleja para el Estado y que es las cuantiosas deudas que tienen con las cajas provisionales provinciales. El ANSES también está puesto acá, ¿no es cierto?, la obligación de devolver cuanto antes. Que si bien es cierto que el gobierno asume la responsabilidad de esto, la realidad es que está manejando los tiempos caputos y no está pagando esto, ¿no? Hablando del ANSES, ayer habló Mariano de los Eros, ¿quién es Mariano de los Eros? El titular del ANSES, y dijo que se comprometió a pagar los juicios con sentencia firme y acelerar los pagos de retrativo. Así que es algo que se viene reclamando hace mucho, es más, la corte en algún momento sacó un fallo en el gobierno de Alberto Fernández, nada de esto se cumplió. Se fueron apelando y apelando y apelando y pateando por adelante todos los juicios del ANSES. Bueno, ayer lo que habló de los Eros fue de empezar a cambiar esto, ¿no? A cortar los plazos y empezar a liquidar aquellas sentencias que ya sean firmes y empezar a liquidarla, darle el debido tratamiento presupuestario y empezar a pagar, vamos a ver qué pasa. Amalia Granata. Amalia Granata denunció ayer que el fiscal de Estado del gobierno de Maximiliano Pujaro, gobernador santofesino, cuestionó unos honorarios muy importantes, muy grandes, de un juicio que existe contra la provincia hace mucho tiempo por la inundación del año 2003. ¿Cuál es el tema que le da gravedad a esto? Que el abogado de esa época, de gran parte de los inundados que litigaba contra el Estado, es el propio fiscal de Estado. Y la provincia no apeló ni hizo nada en este tema. O sea, una denuncia muy compleja de la cual ni Pujaro ni el fiscal reaccionaron todavía, no hay ninguna palabra, pero es una denuncia muy dura, porque lo que está hablando concretamente es que no accionó a la provincia para defender los intereses provinciales cuando la contraparte es el propio fiscal de Estado, el que defiende los intereses del Estado. Es una denuncia muy compleja, digamos, que ha surgido, que hoy a Santa Fe lo tienen en vilo con este tema. Vamos a ver, en una semana vamos a tener algún tipo de comunicación qué es lo que pasó. Feria del Libro en La Rioja, un acto, bueno, volvimos a lo viejo de antes, pero cómo se politiza todo, la presencia de Brancatelli, la presencia de la gente del destape de este canal de Roberto Navarro, la transmisión en directo de ahí, un espanto. O sea, cómo se transforma un hecho que es netamente cultural en un acto político, un Brancatelli defendiendo a los chachos, dice que circula por todos lados, hoy vamos a salir al escenario, vamos a pagar a los chachos, que la gente se desespera por tenerlo. Realmente patético me pareció lo de ayer, no podía querer escuchar este tipo de cosas, defender esta moneda espuria y que los riojanos se desesperan por tenerla. ¿Por qué no cobra él? Porque debe haber cobrado muy buenos montos, sin duda. ¿Por qué no cobra él con chachos? A ver si opina lo mismo. Pero bueno, es increíble. Estas cosas que uno creía que empezamos a olvidar un poco, no, están plenamente vigentes. Orán, ayer secuestraron, ayer domingo secuestraron 67 kilos de drogas que fueron abandonados ahí en la conjunción de dos ríos, el río Pescado y el río Bermejo, a unos 15, 17 kilómetros de la ciudad de Orán. Fueron dejados 67 kilos de cocaína, armas, que gendarmería era un control rutinario, bueno, logró detectar esto, escaparon y dejaron. Me quedé pensando, porque uno dice Orán, yo recuerdo una vez que un artículo periodístico, que lo comentamos acá, que lo firmaba el gato Rodríguez, Gustavo Rodríguez, que es un periodista tucumano, experto casualmente en el tema del narcotráfico, que escribe para el diario La Gaceta, y el artículo decía, Tucumán no es Rosario, pero se parece a Orán. Y fue lo que nos llamó poderosamente la atención, el título, digamos, ¿no? Bueno, de ahí en más empecé a seguir cada vez que salieron las noticias de Orán, porque ahora no tenemos acá la vuelta de la esquina. La gente de Orán cuando pasa para el sur, las rutas que toman son rutas que pasan por Jujuy, ¿sí? Y uno sabe que siempre va quedando algo en este tema, no es que pasen libremente. Pero ayer 67 kilos, no es poca cosa, gran parte, no es cierto, de la droga que ingresa al país evidentemente está ahí. Y la frontera norte-salteña es una frontera ya caliente, ¿sí? Salvador-Más, Orán, son fronteras calientes, con presencia de sicario. O sea, es un tema que hay que mirarlo con mucha atención, porque el derrame por ahí puede ser enseguida. Una cortita, Barcelona. Ayer, mire, en Barcelona han empezado a salir a la calle movimientos antiturismo, que son movimientos que salen y a los turistas que están en los lugares tradicionales le tiran agua con pistolas de agua, todo para que se retiren, están haciendo server, porque dicen que el desbande que ha sido el acceso del turismo a Barcelona sin ningún tipo de control, sí, hace que esté generando daños de todo tipo, ¿no es cierto?, a la ciudad de Barcelona y que la hace invivible para la gente. Dicen que hay un exceso de turismo en Barcelona. Parece mentira, me causó gracia la noticia, por eso lo tomé. Pero salen, dice, había gente en lugares tradicionales, comiendo, por ejemplo. Es que es particular. Lo hicieron que se levanten con pistolas de agua, todo. Lo vemos, el catalán es particular, ¿no? Sí, 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 es distinto en España también. Pero me llamó poderosamente la atención, por eso lo quería comentar, digamos, chiquito. Me voy con una cortita. Santiago Ferrari. Ayer, de nuevo, fue noticia, noticia fuerte, digamos, porque salió campeón en una categoría, ganó dos medallas más, salió segundo y tercero, o sea, plata y bronce, en una competencia internacional representando a la Argentina, en Portugal. Ahora se queda porque vuelve a competir del 8 al 14 en otra competencia. O sea, es un ejemplo argentino, ¿no? Jujeño, digamos. Es un ejemplo argentino donde en la gimnasia, que nos costó toda la vida aparecer, porque parecía de los países súper desarrollados, aparece un jujeño, ya que sea un argentino el que aparezca sacando medallas en un torneo internacional de gimnasia, ya es mucho. Pero de ahí a que sea un jujeño, pero parece mentira, toda esta semana hay una campaña para comprar la tela del trampolín. O sea, el tipo que nos está representando internacionalmente a la Argentina, no puede comprar una tela que vale 2.800 euros. Es kafkiano, yo no puedo creerlo, la verdad. Pero lo traigo a colación porque ese ejemplo que tenemos nosotros anda publicando en redes sociales para que depositen en una cuenta para poder comprar una tela para estrenar. Increíble, pero bueno, es la Argentina. Está llena de talentos. Tremendo, pero evidentemente el acompañamiento de esos talentos que hacemos es demasiado débil. Lo dijiste todo. Buen día para todos. Gracias, Alberto. Nos vemos. Gracias. Ya nos escuchás. Ahora miranos todos los días en nuestro canal de YouTube. Arroba Radio City 107.1